...de sus productores o del personal que emite opiniones en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieran generar. Cierra 91.9, la emisora que te identifica. Covertida San José, tu mano amiga de siempre. Presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Muy buenos días, buenos días, San José de las Matas, el país, el mundo. Aquí damos inicio a Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Besa, que de lunes a viernes es transmitido por esta estación CRFM, los 91.9 y toda su plataforma. Retransmitido el 911 de la sierra por el canal de YouTube y Tunís Radio de Caribe BIS, la estación digital de Alantá. Inicio de semana, lunes 25 de septiembre de 2023. Faltan 98 días para el año 2024. Santoral de la Iglesia Católica Santas Aurelia y María de Cervello, Día Internacional de la Atacia y Febreres Nacionales. Un día como hoy del año 1247, tiene lugar en el Palacio Presidencial de Cuba, una reunión entre el presidente Ramón Graosa Martín y los jefes de marina y ejército de esa nación. Espiden la orden de apresar a los expedicionarios dominicanos que preparaban a atacar con las armas la dictadura de Rafael Trujillo. Un día como hoy del año 1953, el Papa Pío divide la antigua arquidiócesis de Santo Domingo y emite la bula Sinmana y Celsa, mediante la cual erige las diócesis de Santiago de los Caballeros, la Vega, y la Prelatura Nullius de San Juan de la Maguana, la que en 1969 fue elevada a diócesis de pleno derecho. Un día como hoy del año 1963, un golpe de estado de roca al gobierno encabezado por el profesor Juan Bosch, primer mandatario elegido libremente luego del tiranicidio de Rafael Trujillo, siendo sustituido por un tiburato encabezado por el expresidente de la Junta Central Electoral, doctor Emilio de los Santos. Un día como hoy hace 60 años. Horas antes de materializarse el desrocamiento del presidente Bosch, este llamó a su despacho y le ordena al viceministro de prensa, Fabio Herrera Cabral, redactar un decreto destituyendo al coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Dominicana Elías Huaycín. Un día como hoy del año 1965, Juan Bosch retorna al país en plena guerra civil, después de permanecer dos años en el exilio por el golpe de estado contra su gobierno. Un día como hoy del año 2009, el presidente Leónel Fernández asegura en Nueva York que no existe un partido más comprometido con la moralidad, la ética y la transparencia en la administración pública que es de la liberación dominicana PLD. Las efemérides de hoy, gracias a la de Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana, orgullo de las montañas de Zahoma, lo elabora, lo distribuye la Asociación Caficultores Sabaneta Mata Grande que tiene el centro de acopio en los montones que preside mi amigo Osmar García. Chichi Muebles, el artista, el creador de la madera en Caguadico. Víctor Checo Tapicería, el máster de la tapicería, el que pone el interior de tu vehículo, los muebles de tu casa y muchas cosas más como Nueva. 809-351-8516 es el contacto de Víctor Checo. Arreglo Botolpar, Antiguo Centro Botolrey, El Chinino, ahora en su nuevo local casi frente al hospital de aquí, más grande, más amplio, pero con las mismas condiciones, claro que sí, tu taller de mecánica, los mismos, los mismos servicios, batería, seguro, repuesto, originales, no tan originales, Arreglo Botolpar, El Chinino, Colmado Jorge, la parada oficial de todo el que va hacia Paralimón, calle Padre Boscoso, esquina Padre Espinosa, abre bien temprano, los productos frescos, el mejor precio, horario corrido de lunes a domingo y servicio a domicilio. Oaxaca, Padre Gal, Verdun, gas, arriba y abajo la misma calidad. Mejor atención al cliente y siempre pegado con los presos del Ministerio y Comercio. Industria de Madera Esteves, allá arriba el botoncillo, entrando por la antigua pista de motocross, madera criolla y americana, no importa la cantidad de madera que usted necesite, ahí está Luis Esteves y su hija Indira para servirle. En la Duarte, en el edificio Radavés Tejada, está Servicios Funerarios San José, que también te da los servicios de carro funero. Asadero Zajoba, la brasa sabe mejor con los mejores cortes importados en carnes. 809-360-0979 para el pedido de domicilio. En la K Avenida, Alexis Haques, Antigua Doctor Morillo, en la parada de Inoa, Asadero Zajoba. Clínica odontológica, doctora Jenny Lovera, en la calle Maestro Cerda, detrás de la Escuela Trinamoya de Vázquez, en Villa Duarte. Antonio Bufé, Antonio le cambió el sazón a este pueblo, Bufé, para todo tipo de evento, y también el plato del día, llamando al 809-571-6376. Uy, Chosahoma, una empresa choferin que prestigia San José de las Matas, recuerda, 5.45 de la mañana, partiendo hacia Santiago. Servicios Rodríguez, ventas de seguros de ley, seguro de años propios, full seguro para el hogar, negocio, asistencia vial, sindicato de choferes, y seguro de salud. 829-670-5196, contacto o visite a Servicios Rodríguez en la calle Bella, número 21. Ahora el supermercado Los Mellizos, con nueva administración, está el popular Memo, que llegó para quedarse con horario corrido de lunes a domingo, y le está ofreciendo, le está informando, que tiene disponible en el colmado Los Mellizos para facilitar tu vida. Puede pagar la luz, el agua, teléfonos residenciales, celulares, recarga, paqueticos, y puede sacar tu seguro de vehículos y motores, también seguro personales, y de salud. Puede hacerlo a domicilio, te llama, da su número de contrato, le verifican, y le mandan su recibo con el delivery, ya usted se evita llegar o salir a las calles, él es la vida más fácil, pero también se va a comprar cualquier alimento, puede pagar la luz, el agua, etcétera, allá en el colmado Los Mellizos, con el popular Memo, que llegó para quedarse. Buenos días, bienvenido al 60 aniversario, también hay que decirlo así, del rocamiento del profesor Juan Bosch. Buenos días, Rafael. Buenos días a todos, buenos días a todo el pueblo dominicano, buenos días serranos, buenos días a los compueblanos que residen en el extranjero, gracias a todos por acompañarnos, no importa la vía que te utilice, que es muy amplia, la plataforma digital completa, de Sierra 91.9, y a través de las ondas hercianas, usted puede entrar en cualquier aplicación, y se va a encontrar con esta emisora de San José de las Matas. Buenos señores, hoy es 25 de septiembre de 2023. Yo creo, Ernesto, que hay una portada, de un periódico, que en la República Dominicana se conoce como el Caribe, es una portada de hace muchos años, de hace muchos años, esa es, mírelo ahí, déjamela ahí, esta fecha no puede pasar por inadvertida, el sábado se anticipó la fecha, porque se trata de una conmemoración, y se aprovechó ese escenario, y vamos a hablar un poquitito más adelante, por el 60 aniversario, del golpe de estado, al profesor Juan Bosch, no vamos a hablar de los antecedentes, de ese golpe de estado, post dictadura trujillista, y el primer respiro democrático, que tuvo la República Dominicana, después de la dictadura, al celebrar, en el año 1962, sus primeras elecciones democráticas. Entonces, si usted le da un vistazo, al programa de gobierno, del profesor Juan Bosch, en el año 1963, en apenas siete meses, como la ultraderecha de la República Dominicana, y muchos trujillistas, y muchos antitrujillistas, se pusieron de acuerdo, para deponer, el gobierno más democrático, que haya podido conocer la historia, de la República Dominicana. Bueno, pues, algo que el pueblo dominicano, conserva, porque no se trata de un regalo, sino, de una conquista, se llama, la libertad, y la construcción, de una democracia, como la soñó, como la soñó, el profesor, el prócer dominicano, Juan Bosch. Bosch. Entonces, hoy, es un día, en que debemos, de reafirmar, el compromiso, de las libertades, de las libertades, públicas, la libertad, de expresión, en la República Dominicana, y consolidar, y consolidar, la democracia, en el sentido, de que ya debe salir, de la libertad, y del derecho de expresión, y pasar a aquellas cosas, que deben completarla, para la felicidad, de los dominicanos, y dominicanas. Mire, aquí hoy, tenemos, a los representantes, voceros, de los partidos políticos, y ahorita, llegarán otros. Y nosotros, le vamos a dar participación, a ellos, en breve. pero yo quiero, ponte el tema, yo quiero referirme, a algo, que este programa, debe hacer, dos meses, lo trató, siempre hay, los que ponen asunto, y los que no ponen asunto, el que oye, y el que escucha, pero hay que decirlo, sale una nota, de que, en la ciudad, atlántica, esa es, Puerto Plata, se hablaba, de una escasez, de azúcar, hace dos meses, bueno, pues ya lo tenemos aquí, aquí en las matas, y tenía aquí, una funda, de una libra, de azúcar, donde aparezca, por ahí, está entre, ahora mismo, pregunté en un colmado, él me dijo, yo la dejo, a 50, si me compran tanto, pero más de ahí no, entonces, hay unos negocios, reconocidos aquí, a 64, a 64, si, pero mientras eso ocurre, no hay agua, en los botellones, usted tiene que andar con ellos, para arriba y para abajo, a ver si usted descubre, donde aparece un botellón de agua, a ese extremo, hemos llegado, y hay una institución, que se llama, yo recuerdo, cuando Balaguer, había una institución, que se llamaba, control de precios, que se cualquiera, con el tiempo, y, el pueblo, que es sabio, saca la, la sociología popular, por donde quiera, le puso control de pesos, porque entendían, que los inspectores, iban a buscar dinero, dinero a los colmados, era la época, en que se hablaba, de agiotismo, se hablaba, de acaparamiento, de artículos, hay lugares, aquí, donde te venden la crema, pero la, la blanca no, hay otra, que para venderte, la blanca, tú tienes que comprarle, la crema, pero eso no es en Puerto Plata, ni es, es aquí, usted, usted está hablando de eso, incluso, se me grifa, los pelos, recordando, una época, que se vivió, que había, hacer fila, para comprar azúcar, para comprar gasolina, recuerdo, conozco gente, que para encontrar una leche, voy a decir la marca, Nido, la pequeñita, tenía que andar Santiago entero, bueno, pues, ya ustedes saben, y, usted vio que presentamos, recientemente, eh, cinco platanitos, 150 pesos, 150 pesos, óyeme, cuando tú ganas, un salario mínimo, y el cuadro de la energía eléctrica, y pagas renta, eh, el que pagaba, 800 pesos de energía eléctrica, pagando tres mil y pico, y el que pagaba, mil doscientos pesos, pagando cinco mil quinientos, y los negocios, pagando de veinte mil, pero dile que te enseñen, el recibo de aquí, de esta empresa, el higuo pasa todo el tiempo cerrado, y es alarmante la facturación, pero recuerde lo que nos dijo el muchacho, recientemente, que es un colmado, un colmado, que no es un albacén, y paga, treinta mil pesos de energía, pero hay otros que pagan sesenta y sesenta y cinco, que no son tan bien, poco grandes cosas, en estos días, se paró frente a un contador, al de nuestro, de la casa, uno con una libreta, y andaba por todas las casas, no sé si era facturando, y yo le pregunto, y digo, ¿a qué obedece esta situación? Dice, ay, está todo el mundo con el grito, dice, el trabajador, dice, no hay forma, eso de que mejore, dice, se está en campaña electoral, y el hombre quiere quedarse, oye, ¿cómo es que se expresan? entonces, son situaciones, penosas, lamentables, con una economía precaria, con, con, con una situación, que solo, eh, aún con poco, el crecimiento económico, como te lo están presentando, porque la realidad es esa, el crecimiento es pobre, hay un estancamiento, de la, de la, de la economía, en el país, eh, notoria, tú lo notas ya, en el rostro de la gente, tú lo estás notando, entonces, hay una institución, que se llama, Pro Consumidor, yo, digo, en medio de toda esta situación, le dice Pro Consumidor, oye, aquí es la institución, lo más que alcanza a decir, vamos a multar, a los negocios, que vendan a sobrepreso, a los negocios, o sea, que es una novedad, pero así no, porque los, los precios, lo primero que tú debes de hacer, y pensar es, y el mismo gobierno, ¿cómo vamos a estabilizar los precios? Porque aquí se estabilizan los precios, después que están a la, que, después que tienen precios, que no están al, al alcance de la población, eso pasó con la gasolina, eso pasó con la gasolina, ya todo el mundo asume, que la gasolina es carísima, y cuando vienen y presentan, el fin de semana, los precios, mira el juego que están prestando, ya no te dicen, aumento de los combustibles, ya te hablan, aumento de tres combustibles, aumento de cuatro combustibles, para que tú te detengas, en los combustibles, que no son de uso diario, que no son de consumo diario, para los dominicanos, porque tú no me puedes decir, que el dominicano, que sale de la casa, va a comprar, a tú, por ejemplo, usted está pensando, usted lo que quiere es, la gasolina regular, que es la que usa el pobre, que el que transporta los víveres, los plátanos, la yuca, la batata, del campo, trabaja con gasolina regular, que cuando le preguntan en la bomba, ¿cuál gasolina usted quiere? El dueño del vehículo dice, écheme la de la peor que haya, pero refiriéndose a la regular, a mí, alante de mi dijuno, éste es el terramontín, y si hay algo más malo, éste es eso también, tú me entiendes, vamos a escuchar la llamada, saludos, buenos días, bueno, que nos llame de nuevo, bien, señores, finalmente, por nuestra parte, el sábado, si usted hubiese ido, y tomó una foto, a las 10 de la mañana, a la plaza de la bandera, usted, en ese momento, y se tomó una foto, y no hay nadie, en la plaza, porque la actividad es a las 3 de la tarde, pero hay gente que va a las 10 de la mañana, y guarda una foto, vacía, que nada más están los organizadores, y después la presentan, señores, eso había que verlo, porque el problema es que si uno lo cuenta, así, eso había que verlo, había que estar ahí, en ese escenario, estamos hablando, de, la plaza de la bandera, que el sábado, la fuerza del pueblo, rompió récord, los empleados, de la junta central electoral, que son los vecinos, y ahí, tribunal constitucional, estaban allá, en el frente, de esas instituciones, observando ese panorama, por los cuatro puntos, cardinales, óyeme, con una muestra, con una representación, de todo el país, una representación, de todo el país, que no es que se le ha dicho, cojan todos, para la plaza de la bandera, y te llenan, ese emblemático lugar, que yo creo, no sé, qué artista dominicano, o extranjero, haya estado ahí, que haya llenado, la plaza de la bandera, ahí, el presidente del partido, el doctor, Leónel Fernández, un discurso, magistral, donde, habló, de ese hecho, histórico, que, abordamos, hace un momentito, el 60 aniversario, del golpe de estado, del 63, pero también, entró, al campo, económico, al campo, económico, ahí, se refirió, también, a eso, que nosotros decíamos, la economía, al servicio, del pueblo, la economía, al servicio, del pueblo, entonces, lo más grande, de eso, es, ver el entusiasmo, con que, la espontaneidad, con que la gente, se fue, se dio, cita, a ese lugar, y, eh, buenos atractivos, artísticos, como siempre, gente que le ha sido, leal, tanto al presidente, de la fuerza del pueblo, como, como a él, inclusive, a título personal, tú tener un Jeffrey, eh, eh, el Cantalindo, tú tener, por ejemplo, figura, del calibre, de Peña Suazo, que siempre ha sido, también, porque déjeme decirle, yo le decía a unos amigos, están todos divididos, las orquestas, los solistas, las orquestas, cada quien tiene su simpatía, cada quien tiene su simpatía, de manera que, de aquí fue una buena representación, a esa actividad, eh, un viaje muy agradable, muy entusiasta, eh, y, decir, que media hora, después de finalizar, esa actividad, porque nosotros estuvimos ahí, hasta el final, usted no vio un papelito, en esa plaza de la bandera, esos equipos, de la fuerza del pueblo, trabajando inmediatamente, y limpiando, inmediatamente, tal y como nos, nos entregaron esto, así lo devolvemos, sin que se produjese, un solo incidente, es más, hasta poco policía, yo, yo vi, fue unos amés, que estaban ahí, que después se fueron, porque, lo que era, como se llama José, la Gregorio Luperón, con la 27, eso, eso, ahí no había tránsito, ahí no había tránsito, y de qué manera, José estaba en su agua, ya José, bueno, pues, vamos, a darle los buenos días, Vertico Salcedo, buenos días, comenzamos con usted, buenos días Rafael, buenos días Luis, al profe, mi querido profe, que es el mucho profe, se lleva a San José Las Mata, buenos días, a papá Dios, que nos permite, está aquí, ya una costumbre, todos los lunes, está aquí, en qué etapa, en qué, en qué está el moda, el moda trabajando, haciendo lo que tiene que hacer, buscando el voto, este, el 22, el viernes pasado, también, estamos haciendo presencia, a lo nuestro, se acercaron a nosotros, para que llevaran, unos músicos, las patronales, de los montones de arriba, y, el moda estuvo ahí, sí, el moda estuvo ahí, presentando, a Franklin, de Mesa, y su conjunto, o el moda, y a Hielo, y a Hielo, sí, este, dándole, a lo nuestro, porque siempre, Roberto Espinal, también patrocinó, allá, sí, sí, en la noche, y estuvo ayer, en los montones, como una costumbre, llevando, la comida, la felicidad, la felicidad, católica, con motivo del día, de las Mercedes, seis años, haciendo eso, ¿verdad? quiere decir, que si está haciendo eso, hoy, no es simplemente, porque está aspirando, es que siempre lo ha hecho, exactamente, igual que, que José Salcedo, Lando, siempre, cuando le tocan las puertas, siempre dice presente, que bueno, que bueno, y dándole, siempre, continuidad, al necesitado, Betico, Betico, escúchame, porque hay que decirlo, Lando comenzó de cero, a pesar de que, de cero, ¿cómo han visto el crecimiento, después de la llegada de Lando? Bueno, después de la llegada de Lando, tú sabes que, este era un partido, que, ¿cómo te digo? En el piso, no tenía a nadie, no tenía a nadie, desde que, Lando le dio inicio, se vio el panorama, de una vez formamos, lo que es el comité formal, ahí, buscamos los candidatos, los siete candidatos, a regidores, y, ese empujón, que nosotros dimos, fue una aceptación, grande, para el pueblo de San José de las Matas. Bueno, y se siente la presencia, desde el modo aquí. Sí, y, Lando, a una persona, humilde, humilde, y quizás, la gente, nota, nota, quien lo pueda representar mañana, en un cabildo, ¿estás me entendiendo? Porque, es lo que yo te digo, Rafael, cuando, cuando, la persona, tiene vocación de servicio, porque no es, yo siempre lo he dicho, no es que tú eres bueno, no es que tú eres, si tú no tienes vocación de servicio, de ayudar a la gente, de los proyectos que tú lleves, de tratarlo de ejecutar, que se haga, para que el pueblo vea, que tú sí vales la pena, tú me entiendes, no te nada, no te nada, y en eso que estamos enfocados, en eso que estamos enfocados, si ahora mismo, yo me atrevo a decir, ahora mismo, mira, hubo una plataforma, que si no han medido, y no han dado buena aceptación, no han dado buena aceptación, y por eso estamos siempre luchando hacia adelante, y sumando más cada día más, ¿estás me entendiendo? porque el pueblo ve, que quiere un cambio, quiere un cambio, quiere sangre nueva, dando un hombre que está, con la juventud, y la juventud, la mayoría de la juventud, tú sabes que los votos de ahora, la mayoría es de juventud, hay más de un 50% de juventud, ustedes, por ser de la zona urbana, y venir de una familia conocida, como se lo conoce, ¿verdad? Con el primer día que tú viniste, Vertico es del muerto, y Eloisa, una familia conocida, se le hace más fácil, en la zona urbana, pero ya subir al campo, al campo de altura, o al campo bajo, como le llamo yo, la estrategia, ¿cómo la has recibido? No, muy bien, muy buena aceptación, no a una persona, que haya rechazado, a José Salcedo Lando. Mira, el, el, el municipio de San José de las Matas, a pesar de ser muy grande, se reduce, en la campaña electoral, se reduce, en la campaña electoral, es más pequeño, más pequeño, sin embargo, los partidos procuran, tener delegados, donde quiera que haya, una mesa electoral, están trabajando ustedes, con esa estructura, para asegurarse, de ese voto, Rafael, de mesa, oye, te lo voy a decir, ya nosotros tengamos, hasta los equipos preparados, que van a trabajar en mesa, los delegados y todo, se ha dado el caso, respecto a esa, esa, esa pregunta, de fondo, aquí se ha dado caso, de partido así, que el día de las votaciones, no tiene ni, ni delegado, ni mesa, nosotros, nosotros nos vamos adelantando, hacia eso, sabe, yo tengo experiencia política, yo tengo experiencia política, y nosotros, ya estamos formando, o a la mayoría, de las zonas, urbanas, los equipos, están preparados, los que van a trabajar, con su delegado y todo, o sea, que ya nosotros, adelantándonos, a los procesos, que vienen, tú sabes, que viene un proceso, hay que, que hay que caerle atrás, o no. ¿Dónde está el mayor crecimiento, del moda aquí, en el tiempo que ustedes tienen? En la zona urbana. En la zona urbana. En la zona urbana. El ándodo está de moda. Que el voto, se ha trasladado, a la zona urbana, hay que decir. Antes se decía, la mayoría, la mayoría. La zona urbana, o es, o va a ser, la parte determinada. Sí, sí, sí. Y es bueno, porque la gente, bueno, déjame dejarlo, porque no se puede, verdad. No, no, estamos trabajando, quería decir algo, mira, mira hasta donde llega la humildad, de José Sáenz. Permítanos esa llamada, de un pronto. Saludos, buenos días. Buen día, bendiciones para ustedes. Gracias, igual. Amén, saludos para mi primo, Mercedes, que le habla, Mecho, a Mecho. Adelante, Mecho. Yo he notado que los invitados que han tenido cada día, son muy bonitas las propuestas, pero yo tengo una gran preocupación, y es que no mencionan nada con relación a, de las tantas situaciones que hay aquí, nadie le presta atención a las personas que tienen problemas, que andan en la calle causando problemas. Interesante. Además, los animales, que no tienen dueños, no puede existir algo, que alguien, que se encargue, de eso, porque la verdad, a veces, te le hacen causar, este accidente de tránsito, esos animales, porque andan en el medio de la calle, y también andan en lugares donde venden comida que uno compra, y que eso es anti-higiénico. Sí, sí. Entonces, eso, eso nadie lo menciona, no sé por qué, no le prestan como atención. Me gustaría que, como mi primo está en esto, y que le preocupa tantas cosas, tomen eso en cuenta. Te escucho, nosotros estábamos hablando sobre ese caso, pues, el mosquito, le han puesto operación mosquito, porque donde quiera, y este joven, también, que partió uno cristal, una cosa con la cabeza, este, la autoridad, de aquí estamos, oye, aquí estamos sueltos de autoridades, la autoridad, fallejo se hizo famoso, fin de semana, fallejo, más famoso, más famoso, hay que preocuparse, por casos así, la autoridad tiene que poner el asunto a eso, no coger, porque mira, cuando pasa un caso así, tú, actúas por tu propia mano, oye, oye, no, eso es lo que hay que evitar, evitar, tú me entiendes, o sea, yo creo que la cosa hay que dirigirla, por otro lado, son personas, que, deben estar bajo la responsabilidad, de las autoridades, porque a ellos les corresponde, claro, la gente que está en un partido de oposición, tiene la mejor intención, la mejor voluntad, y la mejor, quizá en un momento dado, decisión, llevarlo a un psiquiatra, llevarlo a un centro de salud mental, perfecto, no lo pueden hacer, pero el que esté en el gobierno, sí lo puede hacer. mire, mire, Fongo, una vez, hace mucho tiempo, llegó una muchacha de un campo de aquí, vamos con la otra llamada, para que va a ser un campo, termine, sí, vino una muchacha de un campo, con problemas mental, y, se hicieron muchas barbaridades con ella, a propósito de servicios Rodríguez, cuando esa era Marquito, a la sazón, inspector de, de salud pública, y Marquito Rodríguez, recuerdo yo, siendo impetroctosa, esa muchacha, y la llevó, a salud mental, aquí se está haciendo eso necesario, para que no haya una proliferación, y que eso se convierta, en un mal social, en otro mal social, de San José de las Matas, que se está convirtiendo, claro, vamos con la llamada, saludos, buenos días, ok, seguimos, pues sí, Rafael de Más, y para terminar, eh, mira, la humildad, de José Salcedo, yo estaba viendo ahí, cuando, eh, vino a entregar las mochilas, los combos de mochilas, que no dice una señora, mira, no van a sacar una foto, no, no, nosotros no hagamos eso, porque hay algunos políticos, que hasta para dar una fundita de arroz, un potecito de aceite, sacando las fotos, sufriendo las redes, esas personas se sienten mal, son personas necesitadas, eso no se hace, el lado viene con una trayectoria, de ayudar a mucha gente, hace muchísimos años, suministrándole medicina, dándole, dándoles cosas necesarias, y nunca, nunca, tú vas a ver, una foto en las redes, una foto en las redes, de una necesidad, de que se están subiendo, dice Gustavo Olivo, ya para entregarle, el micrófono, saludos a Gustavo Olivo, quiero felicitar a Lando, por llevar los valores materos, a los montones, esa presentación, se siente, una noche cultural, de nuestros valores, vamos a escuchar la llamada, y luego vamos, que lo copien aquí de eso, claro, buenos días, si yo no me equivoco, hay que investigar, si hay un inspector, de salud pública, porque oiga, el famoso mosquito, si yo no me, doy cuenta, la piromía, con un motor, frente a un colmado, el viernes, aquí estamos, güey, para la autoridad, a propósito, vamos a expresarle, a justo, las condolencias, falleció un hermano, recientemente, no lo sabía, me uno, a esa condolencia, hijo de chuchita, murió aquí, yo conocía, a los que estamos viviendo, en la vega, yo lo conocía, que Dios lo tenga, un velatorio rápido, porque ya tenía, mucho tiempo, verdad, para, y lo sepulcaron, en el cementerio de aquí, gracias, pues muchísimas gracias, y al pueblo, que no se desespere, que vamos para allá, si Dios quiere, bueno, gracias, profesor José Estevez, siéntese José Manuel, buenos días Rafael, buenos días Macuili, buenos días Vertico, José Manuel, y a todos los oyentes, que tienen comunicación, con esta red de plataforma, de Sierra, 919, que le permite, a los compatriotas, fuera del país, y los que están acá, informarse, de todo lo que acontece, en este terruina, debe ser una pregunta, usted la permite, con la experiencia, que usted tiene en la política, que usted vio el sábado, déjeme decirle, después que, Rafael ha descrito, esta situación, en la mañana de hoy, tenemos poca palabra, de qué hablar, porque él, él, él abarcó, una situación, que está padeciendo, que está padeciendo, la población, que no se entiende, pero, la experiencia mía, como, como político, de, de 40, 50 años, le puedo, afirmar, a la población, que, había muchos, vaticinios, vaticinios, de que, se decía, que si Lionel, no llenaba, la plaza de la bandera, entonces, perdía las elecciones, y el presidente, tomando en cuenta, esas aseveraciones, dijo, y ahora, qué se va a decir, porque estamos prestos, a ganar, en la primera vuelta, oígaseme, porque aquí, la, la publicidad, pagada por el gobierno, nos quiere describir, un paraíso terrenal, donde, todo está bien, pero, la población, el pueblo, que acompaña, a la fuerza, del pueblo, es que está, padeciendo, esta calamidad, que padece, el pueblo dominicano, por lo tanto, su apoyo, y restrito, a la fuerza, del pueblo, está, evidenciado, estás ahí, en una proyección, que nos dice, a nosotros, que en el 2024, Leonel Fernández, gana, en la primera vuelta, ningún partido, político, en la historia, dominicana, con sus grandes líderes, como fue, Peña Gómez, Juan Bosch, Balaguer, jamás, jamás, se atrevieron, a convocar, una actividad política, en la plaza, de la bandera, y yo he participado, en actividades políticas, en todas, y he visto, multitudes, pero como lo que se dio, el sábado, en la capital, es el preámbulo, de una victoria, arrolladora, de un pueblo, que quiere, que esta situación, de calamidad, y de penuria, cambie, el hecho, de que vayan, desapareciendo, los productos, de primera necesidad, del mercado, como lo hoy, lo dice, Rafael de Mesa, que el azúcar, ya es, una mercancía, un producto, que hay que pagarlo, como si fuera, de, de privilegio, ya se desapareció, pero, la población, tiene que entender, que este es el preámbulo, de lo que es, el PRM, en el poder, eh, usted, eh, la población, recuerda, perfectamente, el 2003, aquí, para conseguir, un galón de gas, para comprar, un galón de gasolina, para transitar, había que esperar, semanas, y una cola, de aquí, al kilómetro dos, para poder, usted, abastecerse, de combustible. La leche, se hizo famosa, en esa época. Todo, todo, porque es una escasez, porque ellos no saben, eh, producir, los productos, que abastecen al mercado, y producen, entonces, un desabastecimiento, que hay aumento de precios, y escasez de los productos, ya comenzamos a ver, y le voy a decir, una cosa, al pueblo dominicano, si no cambiamos, esta pendeja, hay que decirlo así, esta pendeja, porque este es un gobierno, pendejado, eso es lo que, ese calificativo, que hacerle, porque este, este, mucha espuma, y poco chocolate, esto nada más, anuncia, y anuncio, y anuncio, y resultado, ¿cuál? Ninguno. Por lo tanto, la fuerza del pueblo, demostró, una vez más, que es, el partido, a tomar el gobierno, en el 2024. 24, pero, como las imágenes, están ahí, ya hemos hablado, de esa actividad, ya el pueblo, la conoció, yo me quiero ir, a San José de las Matas, aquí, al municipio, que es donde, donde, estamos desarrollando, más contacto, con la gente, y nuestras actividades, se van desarrollando, en el día a día. Profesor, permítanos, una llamada, vamos a ver. Saludos, buenos días. Buenos días, Rafael de Mesa, un saludo muy especial, para profesor de TV, para ti, y para Macuilly. Gracias. Te habla Rafael Sacedo, de Trento, New Jersey. Muy bien, Rafael, buenos días. Estoy llamando, para decirte, que te apoyo, en tu comentario, y también, para decirte, que el pueblo, nuestro país, lamentablemente, carece, de memoria, porque, cada vez, que el PRD, ha llegado al poder, ha sido una fatalidad, para el país. Lamentablemente, nosotros, que somos viejos ya, yo tengo 74 años, no hemos dado cuenta, de eso. Lo siento mucho, que nosotros, que el pueblo, se equivoque, yo no, porque yo siempre voto, por mi PLD. Pero, lamentablemente, tengo que decir, que el PRD, es una fatalidad, para nuestro país. Porque, no es PRD, ningún PRM, esos son PRD, todos, es lo mismo, todo. Así es que, no le voy a quitar más tiempo, al profesor Esteve, y seguimos, en lo que estamos. Que Dios le bendiga mucho. Muchísimas gracias. Rafael, era hijo del alcalde, siempre vivió, un ojo de agua. Está viviendo ahora, en Trenton. Sí. Rafael. Bueno, bueno, las actividades, de nuestro candidato, y próximo alcalde, del municipio, de San José de las Matas, Roberto Espinal, demostrando, una vez más, su calidad, humana, su vocación, de servicio, eh, estuvo, este fin de semana, en la comunidad, de Corocito, allí, porque entregó, allí entregó, uniforme, motivando a los jóvenes, a que hagan deporte, porque es una forma, de diversión, y entretenimiento, sana, que le permite a la juventud, transitar un camino, mucho mejor. Ahí estuvo, con muchos jóvenes, compartió, habló, habló de los proyectos, que tiene para el deporte, y la juventud. Así que, felicitamos, a la comunidad de Corocito, por ese encuentro, favorable, a, a ellos. Eh, pero, eh, el palo grande, lo dio ayer, por los 395, como dicen, en el argot popular, bebolístico, eh, ahí, en, en la fiesta, de la patrona, Nuestra Señora, de la Mercedes, en los montones de arriba. Seis, años consecutivos, el alcalde, Roberto Espinal, cumpliendo, con una, actividad, que siempre la repite, darle almuerzo, a todos los peligrenses, que participan, de la misa. Ahí compartió, con la gente, eh, las imágenes, muestran, la cantidad, de personas, que participó, en las fiestas religiosas, y que recibieron, el almuerzo, del alcalde, Roberto Espinal. Y digo alcalde, porque, los sondeos, y opinión, de los sondeos, que yo tengo, eh, las encuestas, que he podido, eh, eh, observar, dicen, que está, adelante, adelante, caminando, Roberto Espinal. Eh, la oposición a Roberto, eh, está fabricando, encuestas. Están fabricando, encuestas, solo que los fabricantes, de las encuestas, han cometido, errores, que no son admisibles, en la publicación, de un sondeo, o de una encuesta. Usted, colocarle, a una encuesta, más del 100%, aunque sea, una milésima parte, es una aberración. Ahí se demuestra, que usted está mintiendo, que usted está haciendo, una cosa, que ni siquiera, tuvo la capacidad, de cuadrarla. La encuesta, que yo he visto, hay encuestas, que, que le ponen, un error, hasta de, 1.5%, por encima del 100%, y las otras, ni hablar. Pero, vamos a ver, nos quedan 5 minutos, hay que darse a los ojos. Así, entonces, entonces, hay que darse cuenta, que hay una manipulación, al candidato, Ronnie, a veces lo ponen, con 2.4%, que eso no es así, Ronnie, tiene que estar, por encima, de Anacabi, verdad que sí, por la estrategia política, a ese muchacho, Lando, Billo en una, que le pusieron 0, y no puede ser, verdad que no, ahí está demostrando, la manipulación, en la fabricación, de las encuestas, que se le están haciendo, al alcalde, Alfredo Reyes, que no va, porque se va, ahora se va, en febrero, para su casa, porque, no vive en las matas, no convive con la gente, y destruyó la estructura, de coerción, de una población, con su dirigente, para resolver su problema, este, este, este alcalde, ha incrementado, los problemas, aquí, y ha decir, y ha desarticulado, a toda la sociedad, por lo tanto, es para atrás, que vamos con Alfredo, bueno, gracias, José Estevez, lo esperamos con Dios, el lunes, aquí está, José Manuel, vocero, en estos momentos, del partido, de la liberación dominicana, y a propósito de encuestas, veo que anda con una encuesta, ahí José, hay recetados, pongan, pongan el micrófono, buenos días, buenos días, Luis, buenos días, José, profesor José Estevez, buenos días, control mártir, buenos días, Rafael de Més, que está por ahí, tomando su cafecito, hay números, y hay candidatos, ya, hay candidatos electos, ya, vía encuesta, como le decía, en varias ocasiones, no hay sorpresa, no hay sorpresa, Rodney Bisonó, oficialmente, es el candidato, del partido, de la liberación dominicana, en este municipio, ¿tiene los resultados ahí? Tenemos los números, hágame el favor, de, ya, los oficiales, tenemos los, tenemos los números, que dice, Rodney Bisonó, 43.3%, a Nagavi Torres, 30.8%, y, que no saben, 25.9%, usted sabe que es verdad, no hay sorpresa, que Rodney ganara, esa encuesta, pero yo creo que sí, en el porcentaje que salió, sacó a Nagavi, de 30.8%, creo que en el poco espacio, que ella tuvo la oportunidad, 30.8%, y esa que no saben, por qué va a votar, 25.9%, eso son dos sorpresas, pues, ya con Nagavi, tienen que contar, contar ahí, en esa candidatura. ya eso, los próximos días, lo importante de esto, es que el partido, sale fortalecido, y tengo que, para anunciarles, aquí en el programa, que en los próximos días, el candidato a la alcaldía, de este municipio, Rodney Bisonó, estará por, en este paso, estará con la, con la plana mayor, del partido, de la liberación dominicana, porque este municipio, necesita un cambio, necesita un cambio, yo, quiero felicitar, dos llamadas, que hubo, hace un ratito, viendo la preocupación, que hay en este municipio, señores, aquí no hay autoridades, en este momento, no hay autoridades, y este municipio, necesita, una alcaldía, que esté dirigida, por una persona, de este pueblo, y que le duele, este pueblo, y esa alcaldía, estará dirigida, porque estamos seguros, que vamos a ganar la alcaldía, por el próximo alcalde, Rodney Bisonó, ¿se inscribieron ya, los candidatos, o precandidatos a regidores? Si ya, hay cinco, candidatos, que son candidatos, oficiales, hay dos que están reservados, reservados, ¿para quién? ¿Para qué partimos? Hasta ahora no sabemos, en los próximos días, se estarán dando, los resultados, pero hasta ahora, hay cinco, candidatos, que ya son oficiales. Vamos a escuchar, la próxima llamada, buenos días, presión libre. Buenos días, por fin, que aquí vamos a tener, un síndico, que vale la pena, se llama Rodney Bisonó, que Dios me lo proteja, y me le dé mucha salud, la Virgen María, es su vida. Así lo será, así lo será, Rodney Bisonó, será el próximo alcalde, de este municipio, un hombre que vive, a pocos metros, de ese ayuntamiento, no queremos, a unos, que vive por allá, que no le duele, a este pueblo. José Manuel, escuchando el discurso, suyo, usted sabe algo, o es estrategia política, usted va cada quien por su lado, aquí entonces. Bueno, las puertas, están abiertas, las ventanas, están abiertas, para todos aquellos, que quieran apoyar, la candidatura, del partido, de la liberación, dominicana, las puertas, están abiertas, y están las ventanas, abiertas, apoyar, lo que se llama, la candidatura, del partido, de la liberación, encabezada, por el próximo alcalde, Ronnie Bisono. Aquí entre usted y yo, José Manuel, ¿se ha hablado algo, de una vice posible, de la Ronnie? Bueno, ¿puede venir, de un extra partido, o de ahí mismo, del PLD? Bueno, vamos a esperar, eso está, a cargo del, del candidato alcalde, Ronnie Bisono, anunciar, esa, pero, de los otros partidos, se escuchan muchos rumores, entonces. No desesperen, no desesperen. Oye, qué lindo, José Manuel, ¿cómo está la candidatura, de Ronnie, en las comunidades? Muy buena, muy buena, en los próximos días, vamos a, a, recorrer, comunidades, por comunidades, dentro de, de la mañana, van a reactivarse, van a reactivarse, sí, no, no, nosotros estamos reactivados, en todos los rincones, estamos seguros, que en cualquier rinconcito, en cualquier paraje, Ronnie Bisono, es un gran trabajador político, hay un, hay un PLD, hay un PLD, con el partido, de la liberación, no hay quien estructura, en cualquier rinconcito, de este país, y en cualquier comunidad, usted va ahí, y hay un PLD, y están integrados, y estamos integrados, o sea, cuando ellos están integrados, va el candidato, y va la dirigencia del partido, lo único que estamos esperando, es los resultados, porque había dos candidatos, ya solamente hay uno, que es un candidato electo, vía, el método de encuesta, que Ronnie Bisono, esperamos, que la, la distinguida dama, Ana Gaby, los próximos días, todos estaremos, en la democracia, trabajando, por esa candidatura, se hizo, o vendrá una reunión, ya con, con el sector de Ana Gaby, bueno, ya, uno dice, el sector de Ana Gaby, pero, el sector de Osmar García, es que, Ana Gaby, era el candidato, Omar es un agente importante, dentro de esa democracia, pero, Ana Gaby, nos da un paso, sin, sin Osmar ahí, bueno, Ana Gaby, tiene que saber, que el futuro de ellas, está dentro del partido, de la liberación dominicana, y no lo puede perjudiciar, si, pero, y lo demostró con ese 30, y lo demostró con ese 30, que, que es muy buena colaboración, en la parte de, de valorar el porcentaje, que me imagino, que el mismo porcentaje, que el mismo porcentaje, que se encuestó, en la zona urbana, uno se imagina, que se encuestó también, para las comunidades, ¿verdad? No, fue una encuesta, valorada en todas las comunidades, prácticamente. Mire, llegamos a la parte final, pero vamos a saludar, a Regina Durán, a Ríder Olivo, a Chepi Espinal, a Salsa, Rafael Cabral, Amparo Gómez López, a Fidelina Enrique, Marina Gómez, Ingrid Gómez Rodríguez, Juan Joaquín, Negro Cruz, Los Meillos, Arizo y Franklin, al Comandante Che, a Pachi, a Sergio Lovera, a Miguelina Peña, a Boydulia, a Magdalena Rodríguez, a Viejo Mon, a Ramón Torres, a Luis Almonte, a Ramona Varga, a Martina Salced Rubio, Luis Vázquez, Cuchito Torre, Neide Esteve, José Varga, Agustín Olivo, Ingrid González, Luis Miguel, Tejada, Gregorio Cerdo, la llamó, a Saludo, a Máximo González, a La Lámpara, a Damari Cerda, de Trina Jaque, Medina, Miguel Esteve, El Miki, Altagracia Torres, Felipe Rodríguez, y Alfredo Rodríguez, gracias José Manuel, gracias a ustedes, estaremos por aquí el próximo lunes, Dios me dé, bendiciones a todos los materos, y gracias a los amigos oyentes aquí y allá, gracias, mañana otro programa de expresión libre, llévatelo Ernesto Cérez.